Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orilla Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, letal Así que pones a bailar Que te pongas freno cuando te pones a sudar Amale el video pa' hacer tu show Diseñate niña pa' llamar la atención Te mantienen tensión sin bajar la presión Y su voz tiene pura reflexión de inspiración Déjame mordente Estoy vampiro bien de mente Déjame mordente En lo oscuro y sin la gente Déjame mordente Déjame mordente Déjame mordente